Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es tu primera apreciación? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cuál es tu primera apreciación, Luis? Bueno, finalmente creo que se confirmó la designación del candidato que era más probable que fuera designado, por la importancia que le dio siempre la Presidenta al tema de la reclutatización de las jubilaciones. En todo el discurso lo que queda bastante evidente es la importancia que tiene para la Presidenta la valoración de tus colaboradores a partir de la 125. La discusión, el debate que se da alrededor de las retenciones genera un parte de agua muy importante a partir del cual se va definiendo en cercanías y lejanías en cuanto al gobierno. A ver, Luis, tenemos algún problemita técnico con el sonido, podemos probar si despegas un poquitito, alejas un poco el micrófono del teléfono a ver si te podemos escuchar un poquito mejor. ¿Ahora me escuchas mejor? Y ahí te escuchamos un poquito mejor. ¿Decías entonces? No, que creo que el debate por la 125 fue un parte de agua muy importante y la importancia que le da la Presidenta al tema de la reclutatización de las jubilaciones y la asignación universal. Creo que esos son dos elementos que ya destacó en el discurso y en los cuales le da mucha responsabilidad a Vudú en la reclutación de esos dos objetivos. Analizábamos hace un rato con nuestro compañero Daniel Castaño y quiero compartir con vos también este pensamiento. Normalmente en la República Argentina, y me parece que este es un dato importante para hablar de la realidad económica del país, normalmente en la República Argentina los ministros de Economía eran piantabotos, diciéndolo en idioma futbolístico. Que un ministro de Economía que está ejerciendo la función del ministro de Economía en este momento sea el elegido por la Presidenta para intentar la reelección, me parece que es todo un dato que pone de manifiesto el momento económico del país. Creo que eso también es un indicio de la diferencia de época, la diferencia del momento. Por lo general los ministros de Economía eran los que tenían que anunciar ajustes, tenían que anunciar ese tipo de medidas que eran todas impopulares. En este caso lo que dijo la Presidenta fue muy clara con relación a la reclutación de las jubilaciones y la asignación universal por hijos. En ese sentido también hizo mención a la importancia, a la discusión que hay con relación al origen político de Vudú, cuando dijo que no importaba tanto el pasado sino que le importaba el presente y el compromiso que cada funcionario tenía con la función y con la gestión, en ese momento de la cual forma parte. El bichito de la ansiedad periodística ahora nos pone a todos en el lugar de imaginarnos si se da lo que dicen todas las encuestas, de que la Presidenta ganaría cuando se presenten las próximas elecciones, ¿quién será el próximo Ministro de Economía? Bueno, sí van a haber muchos nombres, pero bueno, lo que es seguro es que Vudú ya pasa a ser un personaje importante en el escenario político, cosa que no era hasta otra. Indudablemente Luis, muchísimas gracias por esta comunicación y por supuesto estaremos atentos y te estaremos convocando para continuar analizando, porque evidentemente habrá mucho para hablar de aquí a octubre, ya conocidas, hay tiempo hasta hoy a la medianoche ¿verdad? Para que se conozcan todas las fórmulas y todas las listas. Bueno, sí, claro. Es importante eso también, que es lo que falta definir. Muy bien, gracias Luis. Hay nombres, está Aníbal Fernández, está Jorge Domínguez, hay nombres que están empezando a aparecer, ¿no? Indudablemente habrá muchas sorpresas encabezando las listas sorpresas, por el hecho de que forman, indudablemente, y se confirman parte del Gabinete Nacional en la actualidad y serían cabeza de listas en distritos importantes como lo es, indudablemente, el primer lugar en la Cámara de Diputados, una lista de diputados o de senadores de la provincia de Buenos Aires.